Uno de los cinco mejores destinos turísticos de Suramérica y Colombia, según TripAdvisor, es Cartagena de Indias. Arquitectura, fortificaciones, islas, museos y mucho color es lo que verán en este video. ¿Qué conocer en Cartagena? Aquí te mostramos 20 cosas que no te puedes perder. Empecemos por la ciudad amurallada. Se le llama así por su cerco amurallado de defensa, construido en el siglo XVI. Durante la época colonial española, Cartagena fue uno de los puertos más importantes de América y hoy cuenta con las murallas y fortificaciones más completas y mejor conservadas del mundo. ¿Pero qué ver en la ciudad amurallada? Número 1. Arquitectura. La puerta del reloj nos da la bienvenida para ingresar al centro histórico de Cartagena. Construcciones coloniales y republicanas llenan de riqueza arquitectónica sus calles, por lo que pasar horas caminándola y fotografiando sus coloridas edificaciones es un plano obligatorio. Número 2. Baluartes. La ciudad amurallada cuenta con siete baluartes. Son estas fortificaciones esquineras sobre las murallas que servían para la defensa contra ataques enemigos. Hoy sirven de paso peatonal para el turista y algunos cuentan con restaurantes. El baluarte de Santo Domingo es uno de los más visitados. Reúne a cientos de turistas al atardecer por tener de frente este espectáculo natural. Número 3. Tantas plazas como casas coloridas. En su época solían ser puntos de encuentro, de citas clandestinas y hasta conspirativas. Algunas plazas fueron lugares de sentencia pública por herejías. Hoy muchas de estas plazas tienen restaurantes al aire libre. Y para los amantes de la arquitectura o devotos católicos, vale la pena visitar estas cuatro iglesias. Número 4. Catedral Santa Catalina de Alejandría. Es la iglesia más grande de la ciudad. Sin siquiera entrar, su arquitectura seduce y su enorme cúpula hace las veces de faro, indicando su ubicación en la ciudad. Más pequeño, pero no menos importante, la iglesia de Santo Toribio. También el templo más antiguo de la ciudad, Santo Domingo, ubicado en la plaza que lleva su mismo nombre, frente a la escultura de la gorda Gertruís de Fernando Botero. Y por último, el santuario San Pedro Claver. Su nombre, en honor al sacerdote Pedro Claver Corberó, quien dedicó su vida a proteger los derechos de los negros esclavos. Esta iglesia se ubica frente a la plaza que lleva su mismo nombre. Hay muchos museos en la ciudad, pero estos dos fueron los que visitamos. Número 8. Museo San Pedro Claver. En el mismo santuario que acabamos de ver, se encuentra la construcción original del claustro jesuíta en el que hoy reposa la mayor colección de arte religioso de Cartagena. También tiene obras de arte africano y caribeño. Un imponente y bonito jardín. Y acceso al santuario restaurado. Número 9. Palacio de la Inquisición. Sede del tribunal de la Iglesia Católica que juzgaba los delitos contra la fe cristiana. Su interior sirvió de cárceles y cámaras de tortura. Su exterior tenía ventanas donde la gente dejaba notas anónimas denunciando herejes. Hoy es el Museo Histórico de Cartagena que alberga colecciones arqueológicas, arte prehispánico y colonial. Número 10. Getsemaní. Debes visitar el barrio favorito de la Heroic. Este barrio tradicional es un distrito de grafitis a solo 10 minutos de la puerta del reloj. Sus calles angostas son lienzos enormes de coloridos murales y decoraciones ingeniosas. Fortificaciones. Número 11. Castillo de San Felipe de Barajas. Después de recorrer en la mañana Getsemaní, nos tomó 10 minutos caminar hasta el castillo. Construido en la época colonial española, era símbolo de poder y defensa militar. Aquí reposan cañones, baterías y laberintos subterráneos con muchas historias. Número 12. Fuerte de San Fernando en Boca Chica. Es la segunda fortificación más importante de Cartagena y se ubica en la isla de Tierra Bomba. Debes tomar una lancha desde el muelle de la bodeguita para llegar allí. La entrada de este fuerte es gratuita. Hablemos de playas. Número 13. Playas de Boca Grande y La Boquilla. Ambas albergan las mejores cadenas de hoteles y son las más visitadas por su cercanía al centro histórico. Boca Grande se encuentra al sur y La Boquilla al norte de la ciudad amurallada. Son playas muy bonitas y extensas, aunque mal conocidas por el acoso de los vendedores. Islas. Tierra Bomba, Islas del Rosario y Barú son el trino insular preferido por los turistas. Nosotros visitamos el número 14, Isla Barú. Para nosotros, una de las islas más hermosas de Colombia. Aquí nos quedamos dos días recorriendo de punta a punta Playa Blanca. En Barú hay hoteles all inclusive y hostales de todos los precios. Si quieres saber más sobre nuestra experiencia en Isla Barú, mira nuestro video completo en YouTube. Número 15. Aviario Nacional de Colombia. Aquí mismo en Barú se encuentra el aviario nacional y no se confundan. Lejos de ser un zoológico, es un centro de recuperación de aves que estuvieron en cautiverio. Y es un centro de investigación, educación y conservación de aves. Número 16. Volcán del Totumo. Nadar y flotar dentro de un volcán de lodo es lo que buscan quienes visitan este lugar. Para luego bañarse en una ciénaga de agua dulce. Lo documentamos para ustedes, pero nosotros no nos metimos. La verdad, este tour incluía visitar el volcán del Totumo y luego el mar Rosa de Galera Zamba. Y ese era el destino que nos interesaba. Número 17. Galera Zamba. Bueno, nuestra jeta larga fue porque contratamos una agencia para que nos llevara y nos llevaron al volcán del Totumo. Allá nos bajaron del bus, nos subieron a otro. No nos hicieron el plan completo. Solo nos devuelven 20 mil pesos por persona. Busquenlo ustedes por su cuenta. Si tienen alguno que le puedan recomendar a la gente y lo puedan dejar abajo en la cajita de información. Chévere que le ayuden a otros para que sí puedan hacer este recorrido dentro de su visita a Cartagena. Mejor hablemos de las bahías más bonitas de Cartagena. Número 18. Bahía de las Ánimas se encuentra frente a la puerta del reloj. Aquí está el famoso monumento de los Pegasos y el patio de banderas. El imponente centro de convenciones Cartagena de Indias. Y el muelle de la bodeguita. Lugar desde donde salen todas las lanchas rumbo a las diferentes islas de Cartagena. Sin duda, una de las mejores vistas de la ciudad, tanto en el día como en la noche. Número 19. Bahía de Castillo Grande. Este paseo peatonal se encuentra en el sector de Boca Grande, en el lado opuesto de la playa. Es uno de los sectores más exclusivos de Cartagena. Y díganos si esta no es otra gran vista de la ciudad. Número 20. La Cerresuela. ¿Y si les decimos que esta era la antigua plaza de toros de Cartagena? Pues aquí ya no hay toros. Es un centro comercial en San Diego, dentro de la ciudad amurallada. Una mezcla de historia y diseño. Comercio, restaurantes y shows verán en este lugar. Cartagena fue el inicio de un viaje de 18 días por la cuesta caribe colombiana. No se pierdan nuestros próximos destinos. Si quieres más información, visita nuestro blog de viajes, positostravelers.com También puedes seguirnos y contactarnos por Instagram. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete al canal!